bienvenidos a una nueva edición del termómetro de la city una city que hoy está viendo qué pasa con el dólar blue porque qué es lo que pasa porque volvieron los operativos contra el blue para evitar una alza mayor operativos que no se veían desde la época del kirchnerismo y ahora a partir este de las paso ya hubo tres allanamientos el primero fue en florida al 100 el segundo en florida al 200 por un tema de billetes falsos y el tercero fue el viernes pasado al mediodía en corrientes y san martín estratégica esquina donde hay varias casas de cambio y varias cuevas o cuevas disfrazadas en negocios disfrazados de cuevas a partir de ese momento lo que pasó fue un parate o sea no se operó más porque por precaución dejaron de operar o operaron al mínimo esto hizo que estuviera en 63 pesos y no un alza mayor la tranqueta verde de la gendarmería junto con personal civil del banco central unas 10 personas en total estuvieron ahí merodeando la zona para amedrentar principalmente a los arbolitos que ahora no se hacen llamar más arbolitos sino llamadores son los llamadores son los nuevos arbolitos para que para no quedar tan evidente y están buscando nuevas zonas además este del microcentro hay toda una zona nueva del blue de los arbolitos en tribunales lo que es corrientes y uruguay corrientes y talcahuano corrientes y libertad es hay un nuevo polo de arbolitos también tenés en corrientes no perdón en santa fe y poirredón santa fe y bulnes santa fe y ecuador se están esparciendo un poco por todos lados con esta brecha que está empezando a ver arbolitos este que en florida se puede ver muchos está la barra de boca integrantes de la barra de boca que tienen este sus llamadores ahí en una oficina en florida al 200 que volvieron luego de haber estado ahora con la con el cepo este light volvieron a operar y cada vez se ven más tenés los de la valle también arbolitos que trabajan de 9 a 18 son comisionistas cada mil dólares ganan 100 pesos este que cambian por lo tanto se hacen entre mil y mil quinientos pesos por día lo que suman unos 30 mil pesos al mes así está el mundo este es el mundo de los arbolitos y este es el panorama del dólar blue de los arbolitos y este es el panorama del dólar blue Gracias por ver el video.